¡Bienvención! ¡Mucha atención! ¡Se invita al árbitro! ¡Vamos al puto! Viene un servicio largo en punta izquierda, la tiene Josie Altidore. Peligro, sacó la marca de Gamboa. Se viene a Estados Unidos. El Seen entró, el rechazo le quedó a Gamboa. Recuperó a Altidore. Josie Altidore, ¿quién la marca? ¡Remata! Rechaza a Costa Rica. Revienta a Cubero. ¡Y va Joel! ¡Vaya Joel! ¡Gánela! 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 ¡Golazo! 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 ¡De Costa Rica! ¡Golazo! Coca-Cola Campbell Bendito Campbell Arrancó en el medio y Campbell fue Y fue Empujado por todos y cada uno De los costarricenses Para tocar así la pelota Para llegar al éxtasis Para borrar tanto sufrimiento Tercer gol Se viene Brasil Se viene Brasil Costa Rica 3 Estados Unidos 1 Michael Omaña Vamos Costa Rica Hay que meterlo Omaña hay que ganar Vamos Michael Se viene el penal Michael, Michael, hágalo por Dios Michael tiró ¡Colio! 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 Con este gol de Humaña Nunca había sufrido tanto en la vida Por supuesto que hay lágrimas Pueden llorar todo lo que quieran Así se llora, así se disfruta Que vique todo en la Copa del Mundo En penales Humaña, gracias Michael Gracias Michael Así lo pegó Estamos en cuarto Se viene Holanda Se viene Holanda el próximo sábado Me permite 8 segundos 8 conclusiones Jugamos según el rival No lo que nosotros somos No tenemos identidad 2. No terminamos las ofensivas Roy decía algo al respecto Entre signos de pregunta es un 9 la solución 3. Nivel de algunos jugadores David Ramírez ¿Por qué fue convocado? No jugaba, no tiene nivel Lo demostró, está en la selección 4. Somos timoratos Yo creo que si hay que poner una palabra Somos timoratos Y me pregunto por qué Somos timoratos ante cualquier ¿Por qué respetamos tanto a Canadá hoy por ejemplo? Por ejemplo 5 2 partidos 180 minutos No veo nada Interesante Que se hagan táctica fija Nada Solo el gol de hoy Sí Pero no fue algo Digamos que fue dentro de lo normal Pero usted no ve algo Trabajado Alguien que pueda hacer diferencia En táctica fija Hice una jugada que Que fue un caos Sí, que fue un fiasco Sí, terrible 6 Digamos que al margen Veo a Canadá sacando a este joven Alfonso Davis Y yo me pregunto Es que nosotros O no sacamos jugadores O que alguien no toma el riesgo De que alguno que tenga talento Ponerlo ahí Que estoy seguro Que muchos podrían tener Un mejor nivel Que algunos que están 7 Tenemos una deuda histórica En Copa Oro Son 3 ediciones 26 años Nunca Hemos remontado Un partido que empezamos perdiendo Entonces Ese digamos que es un dato Pero no deja de ser un dato Que no gusta Y 8 Y me callo No, tranquilo Puedes seguir Si tenés 9 días No, no Creo que No solo yo Creo que muchos queremos Una mejor Costa Rica Sin excusas O sea Todos los equipos llegan igual Todos vienen con X días de entrenamiento Todos vienen saliendo de pretemporada Al final esas historias Que barbizan mucho Si No, no Todos los equipos igual Queremos una mejor Costa Rica Julio es igual para todos Exactamente No, no